Contigo los días, tu playa me da más calor Por ti me olvidé del pasado y no guardo rencor Me dejé en la cama, me curaste todo lo que me dolía Me pusiste a latir donde ya no me latía A ti sí te creo cuando me dicen de amor Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar, no como ve Y me llevo mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Si me lo hace mejor Todo me gusta al lado de ti Si las pilas no me tratan como el candido Soy una sinón pero me tenía en ti Me sentía fea como vestí Y ahora estoy pretty Mi laicoja no me la botella Tiene tu pala cama pa' que me lo hagan como ve De verdad no sé por qué cara, por qué que lloré Si ahora me doy cuenta que fui yo la que conocí Contigo mi amor Mi cama se lleva mejor Ya no extraño la vida que tenía Cuando pienso en lo que decía Mi ex tenía razón Dijo que no iba a encontrar, no como ve Y me llevo mejor Que me trata mejor Mi ex tenía razón Cuando dijo que nadie me lo hará como ve Pa' que le dijo que no Y me lo hará como ve Y me lo hará como ve Oscar Remix Demostrando como que se hace Para jolar